Bien, ha sido catalogada una vez más como la ciudad más habitable del mundo según el Índice de Habitabilidad Global 2023. Pero, ¿qué esconde esta hermosa ciudad detrás de toda esa fama de mejor calidad de vida del mundo? Todo eso te lo voy a contar en este video, ya que llevo 7 años viviendo en esta ciudad y puedo darte muchísimos datos sobre el tema. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué es la calidad de vida? Por ejemplo, un buen trabajo en esta ciudad con un buen salario que esté ajustado de acuerdo a tu gremio, a tu contrato colectivo, realmente vas a poder vivir muy bien acá en Viena, por lo menos para estar tranquilo. Hay muchísimos tipos de contratos colectivos de acuerdo a tu gremio y los salarios varían. Este tema de la estabilidad yo considero en lo particular en el tema de observaciones que depende mucho de cómo vivas. Acá no existe un salario mínimo general. Siempre se pregunta cuál es el salario mínimo en Viena. No existe un salario mínimo específico, sino que todo va a depender de en qué área trabajes. Por ejemplo, el salario mínimo de un abogado no es el mismo salario mínimo de un mesonero o de un contador. Y si trabajas, por ejemplo, en una empresa de Haití como administradora, no vendría a ser lo mismo que trabajar de administradora en un bufete de abogados, porque las labores y las tareas son bastante diferentes. Entonces, los salarios varían. La estabilidad en Austria va mucho más allá, la cual incluye también incluso la parte política. Austria es un país que de verdad tiene mucha estabilidad política, a pesar de que en los últimos años han habido varios escándalos de corrupción. Sin embargo, todos estos temas son bastante neutralizados porque Austria toma muchas medidas en contra de la corrupción. Entonces, la estabilidad en Austria, ¿es verdad que es o no es? Positiva, sí lo es. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que la estabilidad depende también de si eres extranjero o no. De esto vamos a seguir hablando más adelante, pero en este punto quiero recalcar que la estabilidad también, como les decía, depende de tu pensamiento personal y tus necesidades, porque lo que a lo mejor para mí es algo perfecto, para otras personas es muy poco. Sin embargo, en términos generales, sí que la gente acá vive muy bien, sí tienen un salario y trabaja. El segundo criterio que se evaluó es el tema de la salud. Austria es bastante conocida porque tiene buena estabilidad, pero ¿y la salud qué? Sabían que acá hay muchísimos profesionales médicos que hablan más de dos idiomas. Esto va a hacer que tú puedas conseguir un médico en tu lengua materna. Y el sistema y el acceso a la salud es muy bueno. Si eres inmigrante y trabaja aquí, igual tienes la posibilidad de tener acceso a la salud, porque esto es un derecho. Y obligatoriamente en Austria, todos los ciudadanos deben tener un seguro médico. No se puede vivir sin seguro médico en Viena. Olvídense de eso, que hay países que no, yo no pago seguro porque es muy caro. Acá es obligatorio. Y si trabajas, es todavía más obligatorio. Todas las personas que trabajan legalmente en Austria deben pagar su seguro. Una observación que puedo hacer en este punto, con mi experiencia personal que vivo acá hace 7 años, es que los que trabajamos acá, independientemente de si que no ven tu nacionalidad, tenemos que pagar altas cuotas de seguro. El seguro social en sí, que engloba muchas cosas, es bastante elevado y no hay un monto fijo. Obviamente, Austria tiene un buen sistema de salud, porque nosotros los ciudadanos, independientemente de nuestra nacionalidad, pagamos muchísimo, pero no se imaginan cuánto. ¿Cuánto es el monto, Jesseli? Todo depende del salario que tú recibas. No es lo mismo lo que paga alguien que gana 500 euros a lo que paga alguien que gana 1.000 o 2.000. Las cuotas van a variar en porcentaje, depende de acuerdo a tu salario. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. En realidad, el costo es lo que va a ser la diferencia, pero en cuanto a los beneficios, es lo mismo. Es decir, alguien que paga, que gana 5.000 euros y paga 2.800 aproximadamente de seguro social, no quiere decir que por eso lo van a tratar mejor o le van a dar prioridad en el seguro. No. Si tú vas a agarrar una cita, es lo mismo que el que estás pagando 70 euros porque es estudiante, es lo mismo, pero lo que diferencia es la cuota. Ahora, ¿es bueno el sistema de salud en Austria? ¿Sí o no? Sí lo es. Realmente todo funciona muy bien. Hay médicos que, como en todos lados, tomas cita y asistes personalmente para que te evalúen. Un médico general, un odontólogo. Ahora, si tú te enfermas en casa y ya todos los médicos están cerrados, tú puedes llamar a los médicos de emergencia para que asistan a tu casa y ahí te atiendan. En mi caso lo hicieron una vez, me evaluaron, me hicieron un examen de orina y todo y ahí vieron que tenía. O sea, todo eso desde casa. Y como tercera opción, también tenemos, obviamente, el tema de llamar a las ambulancias si tienes un accidente, si te cobran un extra en ciertas ocasiones, si te hospitalizan o pasas muchos días en el hospital. Entonces, esto es una observación que yo veo porque, por lo menos en mi casa, una vez me intoxiqué y pasé una noche en el hospital y me llegó una cuenta de 70 euros después a mi casa y yo decía, pero ¿cómo si ya pago un montón de dinero en seguro? ¿Cuánto es la cuota? Como les digo, depende, pero si es que es verdad que hay personas que pagan incluso hasta el 40 y 50% de su salario en cuotas para el seguridad social. Entonces, esto es algo en lo que yo digo, bueno, mínimo que el seguro sea bueno porque con todo lo que pago, eso es una observación. Pero bueno, no me quejo porque de verdad que todo funciona muy bien y es un plus que da el vivir en vida. Ahora vamos con el tercer criterio que sería la cultura y el medio ambiente. Señores, quiero que sepan que Viena es una ciudad que a mí particularmente, que me encanta viajar y conozco ya muchas ciudades y países del mundo, nunca deja de sorprenderme. Todo es súper organizado, el medio ambiente acá es un tema fundamental. Se recolecta la basura, se recicla todo. Hay muchos proyectos en pro del tema del medio ambiente. Las calles siempre están muy limpias. La gente tiene mucha conciencia de no tirar cosas en la calle. Si vas a una marcha, todo está ordenadito. No hay tanto sucio como suele uno ver en otros países. Y hay muchos proyectos de energía renovable. Y en este punto sería mi observación. En mi experiencia personal he notado que aunque haya mucha energía renovable y ya no seamos tan dependientes del gas, supuestamente, en realidad eso no quiere decir que vaya a ser más barato. Igual hay que pagar e incluso puede ser muchísimo más de lo que vale con gas. Yo no soy conocida de este tema, no quiero profundizar, pero ha sido lo que ha pasado en Austria, que actualmente los precios de la energía han subido muchísimo. Sin embargo, como este criterio también evalúa el tema de la cultura, también podría decir que alejándonos un poco del medio ambiente, que acá me parece que es extraordinario todo ese tema, en lo cultural, Austria también cuida mucho su cultura. Y hay muchos eventos. Todos tratan de promover mucho que todos los que vengan acá y sus ciudadanos extranjeros, turistas, entiendan su cultura y conozcan, aunque sea un poquito antes de irse de su cultura. Todo, todo, todo en Austria está pensado para que sea lo mejor, lo más top. Desde los negocios, desde los proyectos, todo lo que ellos hacen les gusta hacerlo con excelencia. Y es un país que de verdad uno dice o eres de los mejores o si no, no. No, porque Austria, si algo me he dado cuenta, es que le gusta lo más top. No le gusta la mediocridad y creo que eso es parte de su cultura, que es uno de los criterios que evalúan acá. Si usted quiere venir a vivir a Austria, aprovecho de contarles que tiene que venir con la mentalidad de ganador, porque este es un país en los que triunfan solamente aquellos que de verdad quieren integrarse, salir adelante y hacer todo con excelencia. Para culminar, el último criterio que se evaluó fue la infraestructura y la educación. El tema de educación en Austria es un tema muy, muy interesante porque Austria es bastante conocida por el tema de la educación gratuita, algo que tiene mitad verdad, mitad mentira. La verdad es que sí es gratuito prácticamente, pero para los europeos. Los extranjeros, de acuerdo al sistema donde estudias en la universidad, suelen pagar aproximadamente unos 800 euros semestrales por la matrícula estudiantil en las universidades del estado. Univin, Teubin, Boku, la universidad de medicina. Ahora, si estudias en universidades privadas, pueden ascender a 5 mil y 6 mil euros. Si eres europeo, el semestre te suele costar unos 16 euros, varía cada año, pero como es tan poquito el dinero, la gente dice es gratuito. Pero bueno, no es tan gratuito como ya verán, pero bueno, sí es más barato que, por ejemplo, París, Estados Unidos y otros países. Ahora, ¿es buena la educación en Austria o no? Lo es. Es muy buena. Todas las universidades tienen sus campus, tienen distintas sedes, los profesores son muy buenos, las carreras las tienes que hacer los bachelors en español, alemán mayormente, máster hay en distintos idiomas, alemán, inglés, a veces hay materias en español para nosotros los latinos, pero en general el sistema, el nivel educativo es bastante alto. De hecho, hay universidades austríacas que están en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo. Ahora, el otro punto que también, el otro criterio que está dentro de este es la infraestructura. A nivel de infraestructura, Viena tiene conjuntos residenciales muy hermosos, muy lindos y aparte de esos lindos nuevos, también están los viejos, los históricos. Viena cuida muchísimo su infraestructura y siempre vas a ver por las calles edificios que están siendo remodelados y constantemente cuidados porque son tan antiguos que necesitan remodelación constante. El tema de los árboles, por ejemplo, los jardines, todos tienen un número, no sé si sabían, pero sí en Viena, en Austria en general, los árboles tienen su propio número y están identificados cada árbol de la ciudad. Todo está muy bien organizado y todo esto hace que a nivel de infraestructura se vea muy bonita la ciudad. Siempre hay nuevas construcciones, siempre organizan a los ciudadanos de acuerdo a su, por ejemplo, los asilados, los ubican en cierto lugar, si necesitan aquellas personas que no tienen mucho dinero para pagar apartamentos y reciben ayuda del estado. Hay edificios especiales para esas personas que son los Gemayne de Bonum y en general están las zonas que, aunque vivas en una zona catalogada por los locales como no tan buena, es una zona bonita y muy cuidada. Ellos cuidan cada centímetro de su ciudad y yo creo que eso hace que Viena sea tan especial como tiene de fama, porque de verdad que lo es. Yo creo que en general Viena es una buena ciudad para vivir. Lo importante que ustedes salgan adelante con el tema del idioma y quieran surgir. Si ahorita tienen que trabajar de cualquier cosita, mesonero, no sé, en un lugar proyéctense a que más adelante tienen que conseguir algo en su área y estudiar el idioma. Esto es lo más fundamental para que puedan salir adelante. Creo que esto es lo que hace que todos esos criterios que están dentro de la estadística no se cumplan en muchos inmigrantes latinos porque a lo mejor no avanzan en el idioma y se acostumbran a vivir con lo que se le paga como mesonero, que sé yo, que no tiene nada malo ese trabajo. Ojo, solo estoy diciendo que si tú vienes como abogado, que era mi caso, por ejemplo, y empezaste como mesonero, te proyectes a más adelante. A lo mejor no puedes trabajar de abogado, pero sí en otra área más profesional. Y esa es la mentalidad que quiere Austria en cuanto a sus inmigrantes, que es el caso de este YouTube channel. Así que bueno, chicos, esto es un abreboca bastante grande sobre la vida en Austria y la realidad de la calidad de vida en este país. Creo que sí, y en esta ciudad todavía más. Así que bueno, chicos, si tienen algún comentario, déjenlo por aquí abajo. Recuerden que tengo un grupo de Facebook en el que pueden hacer sus preguntas y podemos compartir experiencias. También seguirme en mis dos Instagram, uno en donde subo todo sobre Austria, Jess en Austria, y otro más general, donde subo más cosas de mi vida profesional acá y otros temas, que es Jessely, mi nombre. Recuerden también que si desean asesoría personalizada sobre su tema migratorio, cualquier caso legal que tengan en Austria o que quieran venir a hacer acá, pueden contactarme a través de mi email para agendaros una cita. Así que bueno, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. ¡Gracias!